a la cuenta oficial de playstation no cuando estábamos de esto de pues a lo mejor pillamos la play y tal y vino uno de estos iluminados de la vida empezó claro como buen pipero no se que no se cuanto y yo pensando como le explico a este pringado que posiblemente he tenido más xbox que el como como se lo explico como le explico a este esperpento humano que posiblemente he jugado más halo que el mark como lo hago a la hora de la verdad al menos en play 5 y en series x no hay una diferencia notable o sea entre play 5 y series x no hay realmente una diferencia notable lo único pues los los exclusivos ese es lo único que podrías decir es que me merece más la pena esto porque eso es verdad todo el mundo tenemos el mismo enemigo el usuario de pc hay que centrar todas las fuerzas contra ese enemigo aunque en verdad es que claro en verdad hay liado un poco porque normalmente el usuario de pc también suele preferir a xbox porque porque una xbox se parece bastante más a un pc de lo que que a una consola bueno cualquier consola a día de hoy se parece bastante más a un pc que a una consola pero ¿me entiendes? a lo que me refiero en verdad en verdad todo es bastante relativo yo por ejemplo para encontrarme a españoles es más fácil encontrarme españoles comprándome una play que teniendo una xbox porque desde siempre play ha sido más más de esta zona bueno esta zona siempre ha sido más de play mejor dicho no lobo pero eso es imposible porque mira piratería y latino ¿vale? o sea quiero decir punto punto tú persona si 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 has ido de españa y nacido mínimo en el 95 máximo 2000 has tenido una play 2 chipeada no te engañes no te engañes españoles y latinoamericanos tenemos eso en común porque mucha gente luego se pasó a xbox porque era más fácil porque en comparación a a a a play 3 era más fácil piratearla es por lo que mucha gente se pasó a xbox así que no os engañéis a vosotros mismos que si soy de uno o de otro fue por la piratería hay mucho hay mucho mamoneo tío es como no soy para que no que te que te que te comprases que te comprases de pequeño una para piratearla no es que te guste más es que te gustaba robar ya está o porque no te podías permitir como me pasó a mí comprarte juegos en españa existía el alquiler por ejemplo yo me crié a base de alquilar si no hubiese tenido esa esa opción lo más posible es que mi play hubiese estado pirateada en cuanto pudiese y si ¡Suscríbete! La realidad Va más allá incluso O sea, la realidad Suele ser un ¿Qué es más fácil piratear? Literal, ¿eh? ¿Qué es más fácil peratear? ¿Una Xbox? ¿O una Playstation? Va a sonar muy de abuelo esto, ¿eh? Pero es porque... En los pocos años que nos llevamos... Hubo mucho cambio. No, a día de hoy ninguna. A día de hoy ninguna. Pero quien en su momento pirateó Playstation... Se ha quedado con Playstation. Y los que antes pirateaban Xbox... Se ha quedado con Xbox. Y que yo les entiendo, ¿eh? Al final tú te haces. Te haces a lo que tienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En verdad te pones a mirar... Y es todo igual. Lo único que cambian son las prácticas con... Con la propia comunidad. Y ya. Tengo un problema. Me lo soluciono yo. A mí eso siempre me ha dado una periza, tío. A mí eso siempre me ha dado una periza. No, pero es que, claro, el hardware de tal es mejor porque, no, pues yo me puedo hacer un PC, que no sé qué. No, pues yo puedo hacer no sé cuál y es en plan... ¿Y qué coño importa? O sea, ¿en qué momento hemos dejado de jugar? Por estas cosas es por lo que a mí se me ocurren los vídeos estos de en qué momento hemos dejado de disfrutar de jugar, tío. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? Tío, pues yo prefiero comprarme una sola cosa. Pero saber que esa cosa va a funcionar, sí o sí. Llámame loco. Porque si no te pasa como a mí, al lobo, pero puedes jugar todo en ultra. Mira, y si tuvieses un monitor de más de 1080, podrías jugar a 2K, 4K, inclusive. ¡Por poder, puedo! Pero uno, no me importa. Y dos. Un puto juego de 2014... ¡Está roto! No, pero, coño, eso es culpa de las empresas porque... ¿Y qué? Yo no estoy hablando de las empresas. Estoy hablando de poder jugar. Y para poder jugar, cómodo y sin estar cada 2 por 3. Con... No, es que no sé qué, no es que no sé cuánto. Es comprarte una consola. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé. Yo es que cuando estoy con el ordenador es normalmente por trabajo. No me gusta tener entretenimiento en mi trabajo. También mi mentalidad es un poco por eso, creo. Ahora también te digo si el entretenimiento que voy a conseguir va a ser por enfadarme de... Tengo un fan. ¡Míralo! ¡Qué mono! ¡Qué majete! ¡Míralo! Se está haciendo de noche, así que voy a matarlo. ¡Papo! ¡Sí, Dios mío! ¡Amo, Mir! No, y si fuese solo Ubisoft, pues... ¡Ja, ja! ¡Bugisoft! ¡Ja, ja, ja! Pero es que no es solamente Ubisoft. Son todos. ¡Papo! Voy a mirar... Hermenzaje. Vale. Son todos. Menos los que, obviamente, son juegos hechos por y para PC. ¡Spoiler! No suelo jugar ninguno. Claro, cabrón. Es que está limpia... Normalmente, que se sobrecaliente solamente es por la suciedad, ¿eh? Y el sonido también suele ser por la suciedad. Porque tiene que trabajar más. Exactamente. Has tenido que lavar. Oye, muy temporal no fue, ¿eh? Porque si sigue ahí... Y lavar. Y lavar. Trabando. Ponto firet. Ponto firet. Y lavar. ¡Ponto firet. ¡Vinó? Pasado? ¿El marcador cuál? ¿El de arriba a la izquierda? Hasta aquí. El azul. ¡Ah, eso! Hostia, si esto también está en modo oscuro ya no mola. Quédate en el claro entonces. ¿El marcador no era por aquí? Sí, aquí. Era nuestra vivienda antigua. Es que ayer fuimos. No tiene pinta de que vayas a funcionar como yo quiero. Pero bueno, yo lo intento. A ver si cuela. ¿Sabes que a mí nunca me pasó eso? Bueno, yo cuando cambié a PC, no tuve el cambio este de decir, guau, lo veo todo súper rápido. Como eso quiere decir que no va súper... Oye, en todo lo que he jugado, lo he jugado normalmente a más de 60. Por eso lo limito a 60. Así que midweek, ¿no? ¡Gracias!